En épocas de calor, debemos de cuidar nuestro consumo de electricidad, y la CFE se ha dado la tarea de revelar cuánto es lo que puede llegar a costar bimestralmente los diferentes aparatos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día. Algunos de los precios aproximados son 7 horas de aire acondicionado al día por $3,000 pesos, 10 horas de televisión por $51 pesos, 4 horas de secadora a la semana por $38 pesos, 30 minutos de horno de microondas al día por $48 pesos, 4 horas de computadora a la semana por $460 pesos, 4 horas de un foco LED por $19 pesos, 35 minutos de cafetera al día por $39 pesos, y 4 horas de lavadora de ropa a la semana por $1,000 pesos. Todos estos son costos bimestrales y están relacionados a la cantidad de consumo de kilovatios por hora de nuestros aparatos, así que recuerda desconectar los que no estés utilizando y apaga tus focos cuando no los necesites. Cuéntanos qué opinas y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. www.microsoft.com.br